Nacho, bueno, pues ya obviamente todo el mundo lo sabe, lo que sucedió en Cancún, ¿cómo en lo mental confrontar esta situación tan complicada, sobre todo de frente a prácticamente el partido más importante del torneo? Sí, mira, no es lo mismo habernos venido con esos dos puntos más, que hubiésemos hecho, recortado a siete, ¿no? Y si teníamos la oportunidad de poder luchar más para ganar el sábado y recortarlo a cuatro, es cierto que la diferencia son nueve puntos y en papel son tres partidos, pero no nos podemos quedar lamentándonos, ¿no? Como lo que yo les comenté a los jugadores en el estado, les dije, no, pues las heridas se han calculado lo más pronto posible, porque ya dentro de ocho días tenemos otra batalla contra el rival directo, y es cierto que en los días te va ajustando, te va ajustando, pero creo que mientras más se va acercando el día, pues ya queda en segundo término esos dos puntos que dejaste ir. Lo que sí es cierto, Nacho, es que son nueve y no siete, ¿no? Hoy es una realidad muy latente. ¿Qué decirle a la afición de lo que va a encontrar este sábado de su equipo? No, digo, todo bien lo acabas de decir, la realidad son que son tres partidos de diferencia. Es cierto que nos encontramos en un equipo que se empachó, que en su momento empezó una carrera parejera y que después, con dos malos resultados de Querétaro y ellos dos buenos resultados, fue el despegue y hoy la realidad es que son nueve puntos. Entonces, ¿qué decirle a la afición que el equipo tiene que salir a transmitir? Necesita salir con toda la adrenalina, con toda esa energía que se necesita para ganar este partido. Hoy te puedo decir que necesitamos ganarlo, ojalá y juguemos muy bien y lo podamos ganar, ¿no? Pero también hay partidos que después, hay veces que no puedes jugar bien, pero que necesitas ganar, y yo creo que estamos en eso. Y también va a ser muy importante ese apoyo de la afición, que durante 90 minutos nos aliente para sacar ese resultado favorito. Nacho, será determinante la afición, como mencionas, pero también llamar a la calma, ¿no? Existe una rivalidad muy fuerte entre las dos aficiones, y sobre todo, bueno, es un partido que, como decíamos, es determinante. Sí, mira, bueno, yo me he ido enterando por ustedes o por la gente del club que ha sido partidos, pareciera muy de duelos personales de las aficiones, ¿no? Creo que no debería de ser así, porque lo he dicho, lo he comentado, al estadio van familias, van niños, que de repente por ese tipo de situaciones salen golpeados o salen lastimados, y de verdad que no, que no nos gustaría que esto sucediera después del partido o durante el partido, ¿no? Esperemos que la afición se vuelque con el equipo, que lo apoye durante estos 90 minutos, y esperar que después de esos 90 minutos les hayamos entregado una satisfacción. Creo que tú me preguntas que si marcará nuestro descenso, ¿no? Eso tampoco lo sabemos, porque al final todavía quedarían nueve partidos en disputa, pero lucharemos mucho y daremos un gran esfuerzo para que el equipo logre darle una satisfacción a la afición. En el futbolístico, Nacho, por lo que se vio contra Atlante, parecería que estás tranquilo, ¿no? Y que los jugadores deberían estar tranquilos porque están jugando bien. Sí, yo creo que sí, mira. Ahorita me acaban de decir que, bueno, pareciera que yo tengo ahí como un tachito de que soy defensivo. Yo lo único que también, cuando tú llegas en esas circunstancias, como que te tienes que adaptar un poco a lo que este equipo venía trabajando, que era mucho la parte ofensiva. Entonces yo hablé con los jugadores, les dije, miren, muchachos, yo veo que ustedes están muy acostumbrados a este tipo de jugar con línea de 5, 5, 3, 2 o 5, 2, 3. Digo, lo único que vamos a intentar hacer es que el equipo esté más compacto para la recuperación de la pelota, que no nos alarguemos tanto, que no estemos tan abiertos. Y entonces, pues, aprovechar un trabajo que se hizo, y yo, pues, intentarle, dije, lo único que les voy a intentar meter y ayudarlos es darles orden y intensidad para la recuperación de la pelota. ¿Y cómo ves al Atlas? Bien, un equipo que se enrachó, que está jugando bien, que está muy bien dirigido por Tomás, que tiene también bastante experiencia dentro del fútbol, y con jugadores importantes que al final están resurgiendo, como Brizuela, como Omar Bravo, y luego creo que Atlas en los últimos dos o tres torneos defensivamente siempre se ha comportado a la altura para poder sacar al equipo adelante. Pero, digo, yo creo que es en conjunto, es un equipo que se ha enrachado y que hoy tiene muchísima confianza. ¿Cómo ganarle al Atlas, Nacho? Sí, necesitamos, yo creo que será un juego perfecto. El otro, casi el otro día lo logramos, pero en 30 segundos nos desatendimos de una jugada que marcó el empate, ¿no? Yo creo que tenemos que, que si son 90, 95 minutos, todo el tiempo extra, que del árbitro estar muy concentrado, sí, digo, es de cero error para poderle ganar al Atlas. Nacho, finalmente, lo que dijo Adolfo, Adolfo Ríos, de que hay una posible corrupción, o que hay una posible tendencia para comunicar a Gallos, por la experiencia que tú tienes dentro del fútbol mexicano, ¿qué opinión tienes? Mira, no sé si alguna vez tú me has oído con los equipos que eligieron, yo no me meto en ese tipo de situaciones, no me gusta hablar de los árbitros, tuve la fortuna que un entrador me lo enseñó, y yo trato que a mis jugadores, y si yo te mostrara un, lo que creo como debe de ser un equipo, lo primero que les marco es que el árbitro para nosotros no existe, que necesitamos siempre trabajar a contracorriente, entonces, digo, hoy que tú me preguntes esto, te diré que no, no me gustaría meterme, sé que, por ejemplo, el directivo Adolfo, él logra dar su malestar que él siente, y que también es válido, yo he visto que todo el mundo, por ahí se queja o reclama, pero yo no, yo no me gusta meterme en ese tipo de situaciones, yo estoy para trabajar dentro de la cancha, y espero preparar bien al equipo. No, también es bien cierto, o sea, digo, son unas por otras, y de alguna u otra forma, a mí lo que me corresponde, que es trabajar cancha, mejorar esa parte de definición, de las pocas o muchas posibilidades que tengamos, que seamos más certeros, y también preparar al equipo, que no son 93 minutos, por ahí son 94, 95, y tenemos que estar muy concentrados. ¿Es el partido más tenso, más importante de tu carrera? Sí, por lo que se vive, por lo que es, también lo que me voy enterando, la afición, cómo lo vive, sí, son partidos importantes, digo, a lo mejor como jugador, también me tocó vivir partidos, con mucho mayor intensidad, y este lo tenemos que vivir, con todas las luces prendidas, porque no nos podemos dar el lujo, de perder en casa.